Alcalde y Alcaldesa, en el 2000... ¡Viva! 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 Muy bienvenidos a todos. Como veis, es un escenario nuevo, motivado, porque nos hemos juntado tres alcaldesas, tres equipos de concejales, los de los tres años, los últimos años. Mientras que el acontecimiento lo vamos a representar aquí en el espacio, y luego los alcaldes, los alcaldes y las alcaldes, les ayudamos a echar un pechicazo a un alcón. A continuación, luego repartiríamos unas flores a Tarónimo para hacer una oferta en el Tribunal Mínico. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, una pregunta. ¿Quién es concejal del año 2020? ¿Cuántos son? Bueno, aquí el programa. ¿El profesor representa el clave de San Gabriel? Sí. ¿Cuántos son? 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 ¿Un millón es? ¿Aquí estáis pensando que os gustaría mejorar de vuestro colo? ¿Aquí estáis pensando que podíamos hacer para mejorar de vuestro colo? ¿Aquí se le ocurre alguna mejora? ¿Aquí se le ocurre que podíamos mejorar? ¿Sí? ¿Me dice? Dice que podría ser una buena idea que las bolsas de los chuches las intentemos echar a los papeleras. Dice que podría ser una buena idea que las bolsas de los chuches las intentes para mejorar de vuestro colo? ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir así y hoy en día va a ser los alcances del 20, 21 y 22. Entonces vamos a proceder a hacer la obra de mando y que sean ellos los que a partir de la hora analicen el día. Parece que yo les pongo la cinta y ellos dicen el nombre y el cabo. Gracias. 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 Nosotros esta fiesta del día del niño nos acercamos muy contentos a ser abiertos en el patrocinio porque queremos demostrarle nuestro cariño a nuestra madre que nos ayuda a ser cada día más felices compartiendo nuestra alegría con todos. Gracias. 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 Gracias.